Muchísimas gracias, estamos en la ciudad de Apóstoles, a 60 kilómetros de Posaz y continuamos con toda la pervia turístico-religiosa de Semana Santa. Vinimos a mostrarles algo que se acaba de inaugurar, inclusive siguen todavía comentando acerca de lo que significa esta muestra gigante de Pesanqués. Son los walks ucranianos tradicionales de aquí de la zona, intervenidos por artistas. Pero ya estoy con Luis Burmizky, director de turismo, gracias por recibirnos Luis y contanos todo lo que van a ofrecer en Semana Santa porque hay una agenda cargada. Bueno Aurelia, gracias por venir. La verdad que muy contento que el tiempo esté acompañando en la inauguración de este circuito de Pesanqués Gigantes que pone en valor algo que es tan puntual y único, exclusivo que tiene Apóstoles con respecto a la Semana Santa, al turismo religioso, entre otras cosas porque Apóstoles tiene las celebraciones religiosas multitudinarias como la bendición de alimentos, la bendición de ramos, entre otras actividades, la gastronomía que nos hacen un lugar exclusivo y único durante la Semana Santa. ¿Van a realizar una feria gastronómica? Exactamente, mañana jueves a partir de las 15 horas en un lugar representativo de Apóstoles que es el Parque Centenario, orilla de un lago artificial, vamos a estar con los chefs de Apóstoles y áreas de influencia que van a estar elaborando recetas con base a pescado, se va a estar viendo desgustar, una degustación paga accesible y platos para sentarse a comer. Y también tours étnicos religiosos, ¿no? Van a ver también tours étnicos religiosos que salen jueves y sábado. La convocatoria es a todo aquel que quiera venir a vivir una Semana Santa intensa y distintas en Apóstoles. Muchas gracias, Luis, como siempre. Luis Burmiz, que es director de turismo, lo dejamos un segundito aquí cerquita de la muestra porque queremos acercarnos a los alimentos, justamente hablábamos de eso, de la tradición de los alimentos. ¿Cómo te va tu nombre? Isabel. ¿Representando a la colectividad? A la colectividad ucraniana. Bueno, corresponde por ese hermoso traje. Isabel, vamos a acercarnos a esta mesa. Contanos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el canasto ucraniano, que, digamos, al canasto ucraniano va incluido la pasca, va con bordados ucranianos, una carpetita, con flores. La pasca, como ven, significa la trenza que hay alrededor, significa la cruz de Cristo. Muy simbólico, muy tradicional y todo esto se continúa como una tradición que no tiene tiempo, ¿no? Tu nombre. Mariana. ¿Es así? Sí, sí, todos los años venimos colaborando con la colectividad ucraniana, con el canasto, al igual que colaboramos acá y llevamos todos los años a bendecir nuestro propio canasto, ¿no? Y ahora sí, seguimos caminando la plaza, en donde se está hoy inaugurando la muestra de Pensanqué Gigantes, y aquí estamos, para conocer más acerca de la intervención de los artistas. Y vamos caminando hacia el encuentro de Andrés Paredes, artista oriundo de aquí de Apóstoles, reconocido, que ha trascendido con todo lo suyo y representando a Misiones, también es un orgullo. Y sos hoy el anfitrión de esta muestra de Pensanqué Gigantes. Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, la verdad que es una emoción muy grande poder recibir en Apóstoles a colegas, artistas que quiero y que admiro mucho. Y bueno, trabajando en algo tan especial como es la Pascua y el pesanqué, ¿no? La tradición de la zona sur, de Misiones. Y tenemos una muestra de lo que serían los que conocemos originalmente, digamos. Esto es un huevo, un pesanqué, que es un huevo que se pinta todo a mano con cera, y el pesanqué es un símbolo que se regala en la Pascua, ¿no? La gente cuando lo realizaba simboliza lo que quiere ofrecer en la Pascua, ¿no? ¿Y este es tu pesanqué intervenido por Andrés Paredes? Este es un pesanqué gigante que me invitaron a participar, nos invitaron a dos artistas. Y bueno, este está... yo trabajé con las flores de Marcela y las plantas de Marcela, que es una planta medicinal que se junta el Viernes Santo. Y para mí es un lindo símbolo porque une la cultura jesuítica, lo guaraní, y hasta el día de hoy se ve a la gente juntando en las calles, ¿no? En el campo. Esto es como un museo a cielo abierto. Hay artistas muy importantes, está Bernardo Neumann, Ernesto Engel, artistas de Apóstoles, y va a estar durante toda la Semana Santa. Los invito a que vengan a conocer Apóstoles y a visitar la muestra. Andrés Paredes, reconocido artista apostoleño, hoy invitándolos a que vengan a descubrir todas las tradiciones que se viven aquí, en la ciudad de Apóstoles, a 60 kilómetros de la ciudad de Posadas, muy cerca de cualquier punto de la provincia. Ustedes ven algo de lo que se está observando en este momento, en la presentación oficial de la muestra, en este día miércoles. Así que bueno, la previa turística religiosa de Semana Santa la estamos viviendo en cada localidad al mediodía, en el Noticiero del 12. Volvemos a estudio. Muchas gracias. 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 Gracias.